Las autoridades portuarias de Cines se han desplazado hasta la ciudad de la Cerámica para mantener varios encuentros con representantes de administraciones local, regional y nacional, así como del tejido empresarial. Entre todos, un objetivo común, realizar avances para la definitiva instalación de este proyecto. Hoy es un punto de inflexión para empezar a poner las bases ya sólidas y las bases palpables de un proyecto que, insisto, es fundamental para la ciudad. Todo lo que esté en mano por parte de la Junta, estamos en colaboración con ellos para que esto sea una realidad. Conseguir que en un futuro podamos disponer de esta plataforma logística es desarrollar esta gran ciudad que es Talavera y es desarrollar Castilla-La Mancha y es desarrollar España. Por parte del Ministerio de Fomento, tal y como han avanzado, ya se han desarrollado algunos de los estudios pertinentes para conocer la posibilidad del proyecto en Talavera. Estudios de demanda de mercado y viabilidad técnica que en las próximas semanas puedan darse a conocer en la comisión de seguimiento que esperan pueda fijarse para el próximo mes de febrero. Hemos venido desarrollando algunos de los estudios que son, lógicamente, preceptivos para asegurarnos de que la operación que queremos llevar adelante es viable. En eso estamos y ya tenemos algunos resultados, pero que todavía es pronto para sacar conclusiones. La ubicación geográfica es uno de los principales atractivos que Talavera presenta para los portugueses, pero también es necesaria una importante inversión para mejorar la conexión ferroviaria. Puntos que los servicios técnicos del Ministerio estudian con detenimiento antes de pronunciarse de forma definitiva para la instalación del nodo. La prudencia creo que en este caso se tiene que imponer y vamos a ir poco a poco. Jornada, por tanto, de análisis para comenzar a materializar este ambicioso proyecto que la ciudad espera sea una realidad cuanto antes.